Hola colegas, saludos, deseo todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Disla María Morales Cáceres, Código Profesional 9180. Quiero comentar de forma breve mi experiencia profesional. Colaboré como auxiliar de psicología en dos asociaciones de Pérez Celedón desde el enfoque de género para el grupo de Mujeres Sin Límites y Mujeres Esperanza de Vida. También me he desempeñado profesionalmente de forma independiente, brindando diferentes charlas y talleres psicoeducativos en escuelas y colegios. Por otra parte, también he brindado procesos psicoterapéuticos a niños, niñas, adolescentes y adultos en la clínica Psicología Vida Plena. También colaboré como presidenta de la Asociación de Profesionales en Psicología de Pérez Celedón. Actualmente trabajo como psicóloga en el área de investigación preliminar en los procesos administrativos del Patronato Nacional de la Infancia en la oficina local de Corredores. Les comento muy, muy alegremente y muy motivada y deseo de trabajar que me estoy postulando como tesorera para nuestra próxima Junta Directiva desde la papeleta Psicoacción. Mi paso por nuestro colegio profesional remota desde años atrás, donde colaboré como vocal 2 en Junta Directiva, que estaba en ese momento, y actualmente soy miembro y enlace para nuestro colegio de la Instancia Local para el Abordaje Integral del Comportamiento Suicida, en el Cantón de Corredores. Me desempeño también como coordinadora de la Comisión Regional BRUNC y miembro suplente del Tribunal de Honor. De antemano, doy las gracias por su apoyo a nuestra papeleta. Psicoacción, insto a todo el gremio a votar, porque nuestro voto sí importa, tu voto y mi voto sí importan. Es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho. Además, Psicoacción es una mejor opción para hacer el cambio y continuar fortaleciendo nuestro crecer profesional. Desde Psicoacción estamos prestos a escuchar sus comentarios, sus ideas y anuentes a recibir lo que usted desea expresar. Así que desde la frontera sur hasta la frontera norte, estamos abiertos para compartir con cada uno de los profesionales. Muchas gracias.